¿Cuáles son los objetivos de la producción regional? Hay un microcine para el sector audiovisual, hay dos espacios de teatro para las artes escénicas, tenemos un pabellón para el diseño y también tenemos un pabellón para los videojuegos en donde se está mostrando la producción nacional de videojuegos. Esto es lo primero, es decir, participación, presencia de productores, sabíamos que había una gran capacidad instalada y creativa y eso ya lo hemos puesto en escena. Lo segundo es las capacitaciones, vamos a tener más de 30 talleres de capacitaciones en donde los distintos sectores van a poder trabajar desde el mejoramiento de sus productos hasta el encuentro de nuevas formas de comercialización. Por ejemplo, talleres con la Fundación Exportar para charlar cuáles son las formas de exportación más convenientes. También el tercer punto importante es el de la ronda de negocios. Nosotros hemos traído compradores nacionales e internacionales para que puedan reunirse con los productores de la región, establecer vínculos, negocios, acuerdos, para que estas producciones que existen, que crecen, puedan ingresar a mercados nacionales, puedan ingresar a mercados de difusión. Por eso también tenemos seminarios sobre el tema del periodismo cultural. Nos parece muy importante cómo la región puede fortalecer su forma de información de las producciones culturales que se generan en las distintas provincias. Queremos romper con la inercia de que todo tiene que pasar por Buenos Aires. No puede ser que, no, me canso de repetirlo, pero que un libro chaqueño tenga que pasar por Buenos Aires para llegar a Misiones.